Hola a todos y bienvenidos a este nuevo video jugando Si, Red Flood otra vez, bla 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 Comencemos Vamos a jugar con Italia Vamos a ver, que me den una paliza Nah, no creo Sinceramente veo la posibilidad de que pueda ganar y que salga bastante bien esto Así que vamos a comenzar Y espero no equivocarme y que de verdad tenga la posibilidad de ganar Dios santo, Italia tiene un montonazo de penalizadores Y Fiume tiene un montonazo de bonificadores Ish Muy bien, vamos a ver cuánto ejercito tenemos Es una cantidad bastante baja, sinceramente Pero bueno, es lo que es Como sea Empecemos tomando este focus Un momento, Montenegro es un títere Oh, excelente Y bueno, ese focus nos dio un evento Una crisis de conciencia Creo que tenemos que tomar esta de acá Da igual que es lo que pasa con la democracia No tenemos que olvidar lo que es importante Si, creo que hay que hacer esto Oh, miren, colapsó la coalición del gobierno Ok, si, excelente Sinceramente eso es lo que queríamos Jejeje Y bueno, con eso vienen las elecciones de 1936 Y vamos a decir que Luigi Sturzo hace que la lista nacional gane Y con eso vamos a apretar este focus de acá Socialismo cristiano Y con esto la línea nacional va a ganar Y adivinen quién está en la lista nacional Jejeje Pero no, simplemente vamos a poner por el momento a los conservadores en el poder Acá lo tenemos al tipo A nuestro buen amigo Luigi Oh no, ¿qué acaba de ocurrir? Luigi Sturzo perdió a la presidente de la lista nacional ¿Y a quién tenemos en el poder? ¿El duche? Oh no Tenemos a Italo Balbo Oh sí Y bueno, ahora tenemos este nuevo focus tree Vamos a tener que tomar todos estos focuses Pero básicamente van a arreglar todos los problemas de mi país Porque sí, no lo mencioné Pero tenemos una terrible cantidad de efectos negativos Jejeje Sí Muy bien, ya terminé prácticamente todo el focus tree Excepto por esto de acá Una conferencia con su santidad Básicamente vamos a hablar con el papa Oh, miren quién está en el frente nacional en España Jeje De hecho, tenemos la misma ideología Así que probablemente deberíamos ayudarnos Sí La reunión con el papa salió bastante bien Así que ahora tenemos un nuevo focus tree Sí, es enorme Y vamos a empezar por esto La búsqueda por supremacía Ok, bueno El Entente básicamente me echó de la alianza Y no, no es porque tengo a Italo Balbo en el poder Es porque básicamente no quieren ir a una guerra con Francia ¿Y saben qué? No pasa nada Yo les voy a ganar Es más, vamos a empezar a eliminar los penalizadores Que me da, ya saben Ser Italia Vamos a empezar a mejorar el ejército ineficiente Lo logramos Eliminamos este horrible debuffo Que es ejército ineficiente Así que ahora sí Muajajaja Francia se las va a ver con el ejército italiano en toda su gloria Fiume está casi listo para declararme la guerra Solamente queda este focus y este de acá Y bueno, vamos a tener que luchar contra Fiume y Francia Pero ¿saben qué? Esto va a salir bien Yo ya lo sé Y ya está ocurriendo Fiume me está atacando Así que vamos a usar el plan de ataque ¿Podemos tomar Fiume por favor? Ahí Fiume es nuestro Jeje Así que si me disculpan Vamos a avanzar a Sara Y sí, para sorpresa de nadie Francia no puede avanzar Jejeje Y con esto capitula Fiume Bueno, eso fue fácil Ahora ¿qué hacemos? Supongo que mandar más tropas a la frontera con Francia Nos está yendo bastante bien Sinceramente como pueden ver Jeje Estamos avanzando un poquito en Francia Aunque ellos avanzaron un poquito en nosotros Miren la diferencia de bajas O sea Casi un millón y medio Por parte de los franceses Mientras que yo nada más perdí 100.000 O sea Esto es buenísimo Empezó siendo un poco difícil Pero ahora miren lo fácil que es Oh, ¿en serio? Y ocurrió este evento La victoria indiscutible Esto nos va a dar un montonazo de territorios Y nos da una paz blanca Ah, ¿en serio? Personalmente hubiera preferido Bueno, ya saben Terminar de eliminar a Francia Pero ¿saben qué? Lo tomo Estuvo bastante bien eso Ahora que vencimos totalmente a Francia Bueno, no totalmente Y nos encargamos de la peste Que era Fiume Vamos a Bueno Demandar Ticino Jejeje Que se joda Suiza El Focus S no hizo nada Ok Lo de Suiza no salió tan bien Pero Vamos a intentar lo mismo Pero esta vez con España Vamos a demandar las Islas Baleares No me jodas España se rindió Excelente Y aquí tenemos las Islas Baleares Luego de esa gran victoria diplomática Vamos a ir a por Sí, claro Vamos a ir a por Operación Buena Parte No me digas Vamos a intentar conquistar Corsair Sí, justo como me imaginaba La Operación Buena Parte Es básicamente algo para tomar Córcega Ok, vamos a empezar a tomar Todas estas decisiones Básicamente Y ver si podemos tomar Córcega Oh, miren La Operación Buena Parte Fue exitosa Nos pertenece Córcega Jejeje Y bueno Ya que nos fue tan bien Con el golpe de estado en Córcega Vamos a hacer uno en Grecia Ya que está, supongo Sí, claro ¿Por qué no? Oh, sí Miren eso Está funcionando bastante bien el golpe Acabo de causar una guerra civil Y ya que estamos jodiendo acá En los territorios de Grecia ¿Por qué no vamos y atacamos a los turcos? Jejeje Oh, un momento Me acabo de dar cuenta Ese Causus Belli No es contra el Imperio Otomano Es contra el Gobierno Nacional de Ankara El cual no existe Ah, veo Justificamos Supongo Y bueno Mientras hacemos un Causus Belli Para Turquía Vamos a apretar este botón La Pregunta de Bretaña Vamos a ver ¿Qué es lo que hacemos con ellos? Y bueno Acá está La Gran Pregunta Vamos a mejorar nuestras relaciones Con el Antiguo León Como ya dije antes No hay motivo Para enemistarnos con ellos Acá Vamos a reparar la brecha Oh, bueno Parece que el golpe de estado en Grecia No salió bien El problema es que ustedes son parte De la Un Tont ¿Verdad? Sí ¿No sería más lágico Que se llamen ya hasta Los Aliados? Ok, ¿saben qué? Olvídense del Imperio Otomano Olvídense de Grecia Tenemos cosas más importantes Y cuando digo cosas más importantes Me refiero a Austria Porque estamos tomando Este Focus de acá Jeje El Focus está completo Así que sí Adiós Oh, un momento Un momento Casi caigo por esta trampa Ajá Es verdad Que los suizos También están defendiendo A los austríacos Por suerte Estaba preparando un ejército más Así que Lo vamos a dejar En la frontera con Suiza Sorprendentemente Lo primero en caer Fue Suiza Ay Miren qué lindo que se ve Ok Me tomó un tiempo Romper la defensa de Austria Pero sí Ya estamos avanzando bien Ish No me gusta haber tardado tanto Pero es lo que es Supongo Es lo que es Quiero ser libre Ay Por fin Vienes mía Muy bien Ya que lidiamos Con nuestros buenos amigos Los austríacos Vamos a ir Y vamos a darle una visita A París Jeje Adiós Artaud Y hola Italo Balbo Como sea Simplemente marchen a París Oh sí Miren Nah Estoy avanzando sin ningún problema Acá en Francia Bastante fácil Sinceramente Díganme Qué les parece Bastante bien Bastante rápido La verdad es que esa primera guerra Que tuvimos con Francia Los destrozó bastante No se pudieron recuperar Sinceramente Eso fue extremadamente rápido Y fácil Así que ahora vamos a ir a por Oh ¿Saben qué? Vamos a ir a por España ¿Por qué no? Sí No España tampoco está ofreciendo Mucha resistencia Pero bueno Eso es lo más obvio Sinceramente A ver ¿Por qué se esperaban? Estuvieron una guerra civil Como por más de 10 años Creo Como que no me aguantó mucho España ¿No? Sí Pobrecitos Y sí También estamos conquistando Portugal Jeje Aunque ayeron mucho más rápido que España Con eso digo todo Ahora vamos a ir en contra De Reino Unido Vamos a declarar Y vamos a empezar Obviamente conquistando Estos territorios acá De Netherlands Oh y también elegimos Esto de acá Oh y sí También hice un causofili Contra Andorra Ok Vamos a ver si podemos desembarcar En Reino Unido Esperemos que sí Todas las veces que lo he intentado Ha funcionado Ha salido bien Está saliendo bien Sí Ok La guía no es muy buena Defendiendo los puertos Por lo que veo Muy bien Verán Conquisté todo Reino Unido Bastante fácil Pero Estados Unidos Se metió a los aliados Así que Sí Despídense de la posibilidad De terminar esta guerra No voy a luchar hasta el final Jaja LOL Así que vamos a centrarnos ahora En los comunistas alemanes Sí Jeje Simplemente vamos a declarar la guerra Y vamos a conquistarlos Ah sí Miren La mayoría de las burbujas son verdes Jeje Alemania no duró nada Dios santo Me encanta como en este modo Alemania sí que es totalmente patética Bueno no me encanta Me da penita Pero es divertido Se lo merecen por comunistas supongo Y sí Ahora con el ejército Liberado de Alemania Digamos que no me están aguantando Muchos estos tipos de acá Con Alemania Y Yugoslavia Y Hungría Y Eslovaquia Y Grecia Fuera del camino Vamos a ir a encontrar Y del Imperio Otomano Porque sí Puedo ir a encontrar ellos dos Ninguno de estos dos Tienen aliados Así que va a ser fácil Espero Más o menos logré terminar Con Rumania Y con el Imperio Otomano Aunque me empezaron a invadir Acá en España Pero bueno Ya tengo todo esto Bajo control Estoy cansado Es muy muy cansado Quiero terminar esto Ok sí Les voy a ser sinceros Usé comandos Porque estoy bastante cansado De esta guerra Y no voy a invadir Estados Unidos Porque seamos honestos Es una locura Estoy cansado Ya estamos en el 47 Así que simplemente quiero Reino Unido Porque en serio No entiendo por qué Estados Unidos se unió A la Untont Nunca lo hacen Así que sí Voy a tomar todo menos Estados Unidos Que me lo merezco Por cierto Mucho mejor Así se tiene que ver Europa Y sí Estados Unidos se ve así Como dije No los toqué Bueno Vamos a empezar Y vamos a ir en contra De lo que es el Intermarium No van a ser muy difíciles Sinceramente Muy bien Las tropas están en la frontera Así que vamos a ir ¿Dónde está? Acá Los abortos de Breslitovsk Se lo merecen Han estado bastante tiempo tranquilos Más o menos Podría ser mejor la verdad No ¿Saben qué? Simplemente fueron los primeros minutos Pero ahora ya estamos empezando A avanzar bastante bien Creo que les hice acabar Todo el manpower Jejeje ¿Oh? ¿En serio? ¿Tan rápido? Pensé que iba a tener que Ya saben Vencer algunos de los estados rusos De por acá Así que Sí Interesante Bueno Vamos a tomarlo todo Sí Muy bien La próxima parada sería Eliminar a los escandinavos Así que Sí Vamos a ir Y vamos a atacar A nuestros amigos los suecos Y sí Eso incluye también A los prusianos Seamos honestos Es lo mejor eliminar a Prusia Es que se ve muy mal La frontera O miren que bien Ya empezaron a avanzar Desde Dinamarca No me imaginaba País que queda ¿Por qué? No era internacional Era el Rotfront El frente rojo Ni bien caigan estos tipos Ya literalmente Vamos a por fin Darle la paz a Alemania Porque sí Por algún motivo Estos tipos son una potencia Ya tengo prácticamente Toda Europa Con la excepción De Danzig Así que Sí Me tomé la libertad De hacer un Causus Belli Vamos a conquistarlos Y es más Voy a utilizar el hecho De que estamos en guerra Para ya saben De hacer Causus Belli Más rápido Tal vez O sí Podemos Ok Ya puedo atacar Estos tipos acá De Ucrania Gris Sí No 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 pregunten Ay Dios De verdad me hicieron El trabajo muy complicado Pero bueno Va a valer la pena Porque ahora estoy ganando Como pueden ver Además no tienen tropas Así que sí Esto es fácil Muy bien Ya limpiamos Estas dos naciones De por acá Solamente falta La república De Tuva Del pueblo Y La república Del oriente Del tejano oriente Muy bien Vamos a atacar Esta república Popular De por acá Como pueden ver Ni siquiera tienen tropas O sea esto Es literalmente Un abuso total Pero bueno Se lo merecen Por ser débiles Encima son nada más Dos estados Ay Dios Vamos a terminar Esta república oriental Rápido Otra vez Apenas tienen tropas Así que va a ser fácil Y luego de esto Por fin Por fin Vamos a ser libres No mentira También quiero conquistar Mongolia Por fin La justificación Contra Mongolia Terminó Ok Vamos a atacarlos Y ya que está Vamos a terminar De conquistar a Danzig Jeje No No aguantaron mucho Pobrecitos Y no Mongolia Tampoco va a aguantar Mucho Que digamos Ok Eso duró una eternidad Pero ya Ya estamos Tenemos Toda Europa Y toda Rusia Y también partes de África Bueno Ignoren lo de África Tenemos toda Europa Ay Dios Y saben que Los vamos a ir dejando por acá Espero que les haya gustado Miren Conquistamos todo esto Fue un montonazo Así que bueno Espero que les haya gustado Síguenme en redes sociales TikTok Twitter Instagram Entran a mi Discord Y bueno Nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!